Luna, dile tú, que tú eres la única que la puede mirar. Luna, dile tú, que tú eres la única que la puede mirar. En el paisaje, cuando la mar es puro alta, fuiste estrella a jugar. Cuídala, mi luna, tú, la beso siempre diré que no me verás, pero tú sí estarás. Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y espero que te cuide bien. Sé que donde estés, te acordarás de todo lo que contigo pasé. Cuídala, mi luna, tú la beso siempre diré que no me verás, pero tú sí estarás. ¡Tiempo pa' saber que no me verás! ¡ Україna y Baraláhow, que tú sí estarás. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.